Eduardo, ¿desde dónde nos escuchas? Aquí desde Campeche. Saludos, allá tenemos también muchos amigos, Campeche se hace presente, ¿y qué nos quieres comentar? Sobre algo que me sucedió, yo soy pesquero y tuve un contacto con un viajero del tiempo. Ajá, qué interesante, a ver, platícanos. Sí, les cuento, yo tengo ya casi 13 años en Campeche, en cuestión de pesquero, nos levantamos muy temprano, le hablo que mi trabajo es desde las 4 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Una ocasión en el mar, éramos 4 personas las que estábamos pescando, tratando de sacar el sustento del día a día. De repente vimos una, ¿cómo le podría decir?, una persona a mitad de la playa acá, sentada, parecía que estuviera flotando. Esta persona estaba a mitad de la arena, como meditando, nos sorprendieron mucho nosotros, eran como las 7, apenas estaba amaneciendo. De repente decidimos ir, ¿no?, si era tal vez el reflejo del mar. Usted sabe que a veces, pues se refleja, ¿no?, como los barcos que no están en aderido o así, pensamos que era algo, pues sí, algo natural. Nos acercamos a este chico, le cuento que el chico tenía una vestimenta muy rara, nunca había visto una vestimenta así. ¿La podrías describir? ¿Por qué se te hacía rara? Sí, tenía como si fuera, como una gabardina, pero muy innovadora, como si no correspondiera a esta época. Unos lentes muy distintos a lo que yo había visto, unos lentes de sol, y unos zapatos muy pegados, como si fueran calcetines, pero eran como zapatos. Yo pensé que eran zapatos de buceán. De repente esta persona nos dice que él empezó a hablar, pues, como lenguas muy raras, nada de español. Un amigo mío domina muy bien el español, con los turistas, el inglés, perdón, con los turistas, y pues le empezó a hablar en inglés. Y es ahí cuando nos empezó a contarnos lo que nos contó, perdón, que él había aparecido, que le salió mal su viaje del tiempo y apareció aquí, en este lugar. O sea, este hombre sería de muchísimos años después, del futuro. Sí, le cuento, él nos platica que en su año 2057, más o menos, ellos ya, el mundo ya está enterado de este tipo de procedimientos de máquinas del tiempo. Él dice que muchos viajeros, o muchas personas viajan a nuestra época, para tratar de evitar algún tipo de tragedias, o solucionar problemas. Inclusive, él nos decía que él había, por error, caído en esta fecha, que tenía que haber caído en el 2034, para recuperar un tipo de, pues sí, como de ojido, no sé cómo lo llamó. Le digo que esto fue verídico porque él nos dejó, inclusive, sus lentes, cosa que yo actualmente tengo en mi casa como colección. Inclusive, estos lentes son tecnológicos, a base de sensores o touch, cosa que aún, pero es que hoy, que no se compara con la tecnología de hoy. Sí, oye, nos encantaría una fotografía de esos lentes. Sí, claro, le comento, a veces estos lentes, cuando están expuestos al sol, o ya sea en la noche, tienen algún tipo de activación. Inclusive, yo una vez me los puse, y se veía como si, no sé qué tipo de tecnología puede ser, porque es una, no sé qué pilas uso o algo, pero no le miento, yo me los puse. Y es como si fuera un telescopio, me acercó bastante en cuestión de visión, o sea, es como si hiciera zoom, pero bastante claro, bastante líquido. Y él nos decía que, pues muchas personas, muchos vejeros ya están en nuestro planeta, pero aún no con buenas intenciones, pues. ¿Y cuáles serían esas intenciones? ¿No sabes? Sí, miren, como cambiar el curso en cuestión de cuestiones políticas, nos comenta, él nos llegó a decir fechas muy irónicas. Otros, también muchos dicen que viajan en el tiempo, simplemente para cambiar fechas de tragedias. Otros por su beneficio, a cuestión de recuperar instrumentos o tecnología, que posiblemente en su época ya no existen, y de aquí en nuestra época no pueden haber oportunidad de hacer. Y otros simplemente porque son experimentos del gobierno que se pierden por error, llegan a una dimensión o paralela, y ya no pueden regresar. Oye, ¿y cómo es que logran este viaje en el tiempo? Esta persona nos decía que venía normalmente a raíz de un tipo de máquina, de gobierno. ¿De qué gobierno? En su época, señor, dice que solamente existe un solo gobernante, una sola moneda. Bueno, muy interesante, este hombre estuvo con ustedes, ¿por cuánto tiempo? Mira, ahorita nos respondes, vamos a una pausa y regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedo Foro está listo, mensaje de voz o de texto 55-2193-5926. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural, platicando con Eduardo acerca del contacto que tuvo con un viajero en el tiempo. Antes de irnos a la pausa, yo te preguntaba que cuánto tiempo habían estado con él y dices que aproximadamente una hora. A ver, ¿dónde se oye? Nada más, pues como confundida, como atarantada. Él nos comenta que cuando viajan, gastan un cierto porcentaje de, se deshidratan estas personas cuando llegan a un sitio. Pues inclusive hasta desnudos, tal cual como a las películas. De hecho, él nos dejó como un tipo libro, no sé si han visto la escena de Volver al Futuro, de la persona, del villano. Ahí tiene un almanaque donde él puede saber qué resultados va a haber en los partidos de deportes. Sí. Ok, esto lo pudiste observar. Le comento esto, perdón que lo interrumpa, porque yo soy una persona muy humilde y de poco dinero. Y él me dejó estos anteojos y me dejó en cierta forma tres pronósticos en una semana y yo gané 120 mil pesos. Me dijo el resultado exacto de un partido de la Liga de España. Y así tal cual lo metí, con 500 pesos y gané 120 mil pesos. Él me dio este tipo de, pues sí, como de regalo hacia mí. Vaya, pues es una situación singular. Sí, claro, bastante singular. ¿Qué edad más o menos tenía esta persona? Le comento que alrededor de 30 a 32 años. Tenía en su brazo un tipo brazalete, pero ya con tecnología 3D. Esto ya actualmente existe, el Apple Watch, perdón, este tipo era algo similar a eso. Pero se podría ver ya tu cara o algo así 3D, tal cual como en las películas. Ok, 30, 32 años. Bueno, lo que pasa es que de acuerdo a lo que tú comentas, si te dio el resultado de un marcador de fútbol, él tenía dos años cuando ocurrió ese partido, ¿no? Hablando de mi fecha. No, de la fecha de él. Sí, porque tú estás, es una persona que viene del 2057, ¿no? Y si él aproximadamente tenía 30 años, pues estaba muy chiquito cuando fue el partido de fútbol con el cual te ganaste 120 mil pesos, ¿no? Ah, sí, mire, le comento. Ese partido sucedió a las dos semanas de que nosotros lo contactamos, pero él ya sabía el resultado, porque obviamente si viajó a mi época, sabía lo que iba a pasar. En su época, obviamente, como usted dice, tenía una edad mucho menor, sin conocimiento de esto, pero él viajó a mi época ya sabiendo la historia. Él dice que cuando hay un retroceso en el tiempo, en el momento que ellos viajan en el tiempo, ven toda la historia como si fuera una cinta de cine, ¿me entiende? En su memoria. Ya saben los resultados, ya saben eso. Excepto, no saben lo que pasó después de su época, o él me decía que en menos de 100 años no podrían saber algo así. Yo estoy muy confundido con lo que me había dicho de información. Yo me creí, pero dije, son 500 pesos, no va a pasar nada, y así tal cual, se lo juro, pasó. Me dijo el minuto en que iba a anotar el gol del partido, quién lo iba a anotar, y cómo iban a quedar. Yo sí lo puse, y fue un momio muy grande en las apuestas. El Barcelona anotó el jugador Griezmann en ese entonces. Ajá. Ok, amigo, pues una historia bastante interesante, y por supuesto, es un tanto complicado meterle el sentido común, ¿no? Ya que sí, por supuesto, sí, ellos tienen una evolución de 30 años, de acuerdo a lo que estamos nosotros viviendo, un poquito más de 30 años, pero lo importante aquí es la forma en que te puedo dar el resultado de un marcador. Fíjate que decía Valdano, que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Entonces, no sé qué tan relevante pudiera ser en su vida el fútbol, tan fuerte como para recordar ese marcador y dártelo, ¿verdad? Fíjese que él, si usted se va a investigar un viejero del tiempo, se supone que rompe las reglas al momento de verse con su yo, de la época que sería la mía, o apuestas, o familiares, puede romper la cadena de, en cuestión de, ¿cómo le digo?, de árbol genealógico, con su familia, si se encuentra con sus padres, posiblemente él ya no nazca, si se encuentre con él mismo, de niño, posiblemente cambie en muchos aspectos, él me decía, y de hecho a mi otro amigo, le dijo dónde estaba su mamá, que durante muchos años mi otro compañero decía que su mamá había muerto, pero él le dijo que estaba viva, le dijo porque dimos información también nosotros, yo al principio lo juzgué de loco, pero desde que me enseñó esa tecnología, hasta su gabardina tenía tecnología, y es algo que la gente pues tal vez no está familiarizada. Sí, pues es difícil, un poquito difícil, ponte los zapatos de cualquier persona que no haya visto esto, que simplemente haya escuchado las palabras de un individuo, o sea, a lo que voy, es que en este caso en específico, solamente tú que tienes las pruebas, podría darnos un poquito de luz, lo importante sería es, en todo caso, pues divulgar las pruebas, ¿no?, para que podamos nosotros decir, guau, ¿no?, si nuestro amigo nos está platicando algo realmente impresionante, ¿no? Sí, yo tengo el marcado, mi apuesta que gané, obviamente no les dije a mis familiares quién me dio eso o por qué, y los anteojos, inclusive en ocasiones, pitan, o hay una luz como verde, pero yo no sé si es un mensaje de él, de su generación o algo, es tecnología que yo desconozco, y sinceramente me da miedo a veces llevarla al gobierno, o llevarla a algún tipo de, pues, de marca o algo, porque siento que me va a decir, ¿y de dónde sacaste esto?, o algo, me van a empezar a interrogar. Claro. Ay, amigo, pues, mi querido Eduardo, te agradezco muchísimo que nos hayas llamado para platicarnos. Una pregunta, ¿tú nos habías llamado antes? Sí. ¿Sí? Eh, no, eh, intenté llamarnos, pero no, no pude, de hecho usted me dijo que me iba, me hace como dos semanas, decían que nos marcan, ¿verdad? Sí, sí, claro. Eh, no, yo no he podido, eh, había podido enlazarme. Ah, sí. A veces intento marcarles, pero no, no puedo. Muy bien, amigo. Oye, pues, nos encantaría que una vez que nos hayas enviado la foto de, de los lentes, podamos volver a contactarnos, ¿te parece bien? Sí, por videollamadas, si gustan, les puedo enseñar el sistema, cómo funcionan estos lentes. Ok, bueno, estaría genial, mi amigo, y, pues, te deseo que tengas una estupenda noche. Gracias. Hasta luego, que estés muy bien.